En el 8 de diciembre cantemos con gran fervor A nuestra gran fiesta de Baure, celebremos con gran pasión Mi linda confesión de Baure, capital del chocolatán Con sus mujeres preciosas, que deleitan al verlas pasar Con sus mujeres preciosas, que deleitan al verlas pasar El portal, la regiológico, la suja y el río negro Sus pampas, ríos y lagunas, engalanan nuestra región Que sueñen tamboras y flautas, la campana y la iglesia también Anunciando que ha llegado el bicentenario de Concepción Anunciando que ha llegado el bicentenario de Baure el Señor En el 8 de diciembre cantemos con gran fervor A nuestra gran fiesta de Baure, celebremos con gran pasión Mi linda confesión de Baure, capital del chocolatán Con sus mujeres preciosas, que deleitan al verlas pasar Con sus mujeres preciosas, que deleitan al verlas pasar El portal, la regiológico, la foca y el río negro Sus pampas, ríos y lagunas, engalanan nuestra región Que suenen tamboras y flautas, la campana y la iglesia también Anunciando que ha llegado el bicentenario de Concepción Anunciando que ha llegado el bicentenario de Baure el Señor En el 8 de diciembre ¡Gracias!